Arrancan las competidoras de la primera competencia de esta semana en Goldfrey Par, retrasa la yegua Valia, se queda en el último puesto, salta rápidamente Buck and Beauty a tratar de tomar la punta, junto a ella aparece Hidden Row, en el cuarto intenta acercarse, Constitucionalis, luego lo viene haciendo por la baranda Erings Moven, más atrás se queda en el quinto Keren's Honor, más afuera viene quedándose Tinkatou, mientras que el cinco Valia se ha quedado en la última colocación, Buck and Beauty está adelante, ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Constitucionalis que está en el segundo en 22-1, el primer cuarto de milla, Tinkatou viene pasando el tercero, en el cuarto se queda Erings Moven, en el quinto intenta hacerlo por fuera de Hidden Row, más atrás está la yegua Keren's Honor, mientras que el cinco la yegua Valia continúa en el último lugar, van al giro de la última curva, Buck and Beauty con Tyler Gafalione se mantiene en la punta, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goldfrey Par, ataca Tinkatou por fuera y trata de colarse Erings Moven por la baranda, Buck and Beauty se escapa con dos cuerpos y medio, ahora tres en el segundo Erings Moven, en el tercero aparece Constitucionalis junto a la número nueve, pero está crecida Buck and Beauty y se les va a venir de punta a punta en la primera de la tarde con Tyler Gafalione, no puede esperar, gané Buck and Beauty. Segundo Erings Moven, tercero en pasada final para Keren's Honor, cuarto Constitucionalis.